En Haití continúan las reacciones por la muerte del dictador Jean-Claude Ubalier, también conocido como Baby Doc, quien lideró un régimen de terror en ese país. Para conocer más detalles al respecto, vamos a hacer un nuevo contacto en directo con nuestra enviada especial a Haití, Madeleine García. ¿Qué tal, Madeleine? Adelante con la información. Hola, muy buenas tardes, Raúl. Pues en el día de ayer te comenté que recorrimos y visitamos el pueblo Casal. Fue el primero que levantó su voz, bajó la bandera de Ubalier, el papá, y subió la bandera de Haití. A partir de ese momento se convirtió en un símbolo de resistencia. Allí fueron masacrados 23 campesinos, pero más allá fueron violadas casi todas las mujeres. Hay niñas o ya mujeres, ya adultas, que fueron producto de esas violaciones. Y ellos en el día de ayer se sumaron a esta voz de pedir justicia, a esta voz de reconstruir los hechos para que la masacre, como Ubalier, pueda ser conocida por el mundo entero y juzgar con mucho más vehemencia a dictadores como Duvalier. En el día de mañana será su funeral, el día sábado ya será enterrado y será el último tirano que desaparece de la vida de aquí, de Haití físicamente, pero dejó huellas imborrables en millones de haitianos. Y tenemos que recordar esta cifra siempre, más de 30 mil desaparecidos, más de 100 mil exiliados obligatoriamente entre el régimen de François Duvalier, que fue el papá de Baby Doc, que en el día de mañana será enterrado y que además desde los 19 años estuvo siendo presidente vitalicio, es decir, dictador de este país. Raúl. Muchas gracias Madeleine por tu informe. Vamos a estar contigo en futuras emisiones para continuar siguiendo lo que pasa allí en Haití. No sé.